Y bueno, de Los Ángeles vamos a San Antonio, Texas, donde la migra detuvo a 55 indocumentados dentro de un camión de carga, entre ellos tristemente a varios niños. Ese es el grupo de inmigrantes, solo minutos después de que los oficiales los descubrieran camuflados en el vehículo. Todos fueron llevados a una oficina de inmigración y se espera que sean deportados en las próximas horas. Mi look es una forma de expresión. Me gusta hacer muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...